Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Estoy muy contento, feliz de estar con ustedes en nuestra Youth Experience CDF. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estoy con mi amiga Vivi. ¿Cómo estás? Hola, José. Yo estoy re contenta, súper contenta de estar de nuevo aquí en casa y ustedes viéndonos desde el otro lado de la pantalla. Así, tan contenta que hoy me pegué la producida de que mi pijama y veo que tú también has dejado tu pijama, pero ponte pilas tú que estás del otro lado y quiero que compartas el link de la mejor rumión online de Quito, Ecuador. Sí, la mejor, la mejor. Sí, te damos unos cinco segundos para que lo hagas. Hasta eso prepárate donde estés sentado, parado, acostado. Estás con la abuelita, con tus papás para decir tu proclamación de jóvenes. Esta es una reunión de jóvenes que le vamos a decir en 3, 2, 1. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré y hablaré conforme a la palabra de Dios. Hoy confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí y tomaré promesas cada día y viviré en victoria, siempre en victoria. Amén. Me siento poderosa, la verdad. Sí, mejor. Siempre es mejor recibir un culto después de nuestras proclamaciones, como que nos sentimos más vivos. Totalmente, totalmente. Pero, pero, les voy a dar 15, 15, sí. Sí, 15 segundos. Para que se tomen las selfies. Si tienes una de nuestras camisetas de las conferencias, de jóvenes, corre a ponerte, no importa si estás puesta tu pijama por debajo, no importa. Pero tienes que tomarte una selfie, compartir en las redes sociales tu frase favorita. Yo me voy a tomar. Igual, etiquétanos. A ver, sonríe. Perfecto. Ya tenemos nuestras selfies. Espero que tú, desde el otro lado, te hayas tomado tu selfie. Y saben qué, no me puedo aguantar, pero, ¿sabes qué? Yo sé, por ahí me dijeron que hoy tenemos un invitado especial. Sí, tenemos un invitado especial. Es chico, chica. Un invitado de lujo. Es chica, es chica, pero quiero ver en los comentarios que ustedes qué opinan, quién creen que puede ser nuestra invitada de hoy. No sé, pero tienes que compartir en nuestras redes sociales, porque nosotros vamos a estar compartiendo tus historias, las fotos que te tomes, los selfies. Todo. Sé que ya están expertos en esto. Sí, obvio. Imagínate estar en casa y, ¿qué haces? Una selfie. Todo el tiempo. Sí, perfecto. Entonces, claro, démosle la bienvenida igual a nuestro querido y amado pastor que va a estar dando esta palabra el día de hoy. Increíble palabra. Igual, nuestra invitada especial del día de hoy. Déjame revelártelo. De honor. De honor. ¡Sara Hope! Pero, oye, yo siempre he querido dar las bienvenidas a las presentaciones como los animadores de televisión. ¿Te parece si lo hacemos? Claro. Como para cumplir un sueño. Bueno, claro. En 3, 2, 1. ¡Empezamos! Jóvenes de Comunidad de Fe, ¿cómo estamos en esta hora, en este tiempo, en este mes de noviembre, mes de nueva serie? Continuamos con esta serie. Lo que la cuarentena nos enseñó. Lo que la cuarentena nos enseñó. Creo que hay muchas lecciones. Venimos ya en algunas transmisiones hablando de temas importantes. Creo que Dios está haciendo cosas a favor de cada uno de nosotros. Y es importante que tú te conectes cada vez estos viernes para que puedas ver la mano de Dios y Dios hablando también a tu corazón. ¿Ok? Y bueno, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que la cuarentena nos enseñó? Y eso preguntamos a algunos de nuestros jóvenes y aquí están algunas de las respuestas que ellos nos dieron. Escuchemos estas frases, por favor. La cuarentena me enseñó que... Todo puede cambiar sin previo aviso. Que amo y extraño mucho la iglesia. A que el tiempo es valioso. A que ella no me amaba. Guau. Creo que alguna de las frases nos identificamos a algunos de nosotros en esta, en cada una de ellas. Pero y quiero preguntarte a ti que estás conectado. ¿Qué es lo que la cuarentena te enseñó? Escríbenos ahí donde estás. Escríbenos por favor. Ponos la cuarentena me enseñó que ella no me quería. O alguna cosa, no sé. No sé qué te enseñó la cuarentena. Te diste cuenta que pudiste caminar en pijama todo el día. No sé qué te enseñó la cuarentena. Qué es lo que te enseñó. Y queremos hablar de eso en este tiempo, en este tema. Y vamos a hablar algo importante. Tú sabes, en esta serie decidimos invitar a personas importantes, especiales. Y en este tiempo vamos a hablar de un tema muy, muy particular. Hay cosas que son medidas que se ha puesto a nivel mundial. Entre ellas, el de ponernos las famosas mascarillas. Y nos quedamos pensando en esto. Y creo que una mascarilla quiso callar el sonido de nuestra voz. Pero no cayó el sonido de nuestra adoración y de nuestras palabras. Entonces, es tiempo de alzar la voz. No calles, alza la voz. Y ese es el tema que vamos a hablar en este día. Y para lo cual también está con nosotros. Y le doy la bienvenida a alguien especial para nosotros también. Sari, bienvenida a este tiempo. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué bueno que estás compartiendo este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, Pastor. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a todos por darme una gran bienvenida. Es un gusto estar con ustedes otra vez. No, qué gusto tenerte aquí. Pero bueno, entremos en materia, como hemos dicho en este tiempo. La famosa mascarilla. Tú sabes que hemos tenido varias lecciones en esta cuarentena. Y creo que ustedes tienen muchos testimonios y hacer algunos libros y revistas y tomos para lo que la cuarentena les ha enseñado. Pero creo que es importante hablar de esto. Lo que quiso, la mascarilla que quiso callar nuestra voz. Pero no ha podido callar nuestra voz y nuestro corazón de adoración. Nuestro sonido de adoración. Y esta es una lección importante, pero debemos entender que ponernos la mascarilla física no significa que tenemos que ponernos una mascarilla espiritual. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas al respecto de esto? De que no debemos ponernos una mascarilla espiritual. Yo creo que Satanás, a través de esta prueba que hemos pasado como mundo entero, como todo el mundo tierra, creo que Satanás dijo que esta es mi manera de callarles, esta es mi manera de asustarles, esta es mi manera de apagar ese fuego. Pero como hemos podido ver, yo siento y he visto en este tiempo que muchos más han alzado su voz. Los ministerios se levantaron, nosotros nos levantamos de lo que nunca tal vez estábamos preparados para hacer todo en línea. Miren dónde estamos ahora y dónde Dios nos ha llevado y cómo hemos crecido en este tiempo. Pero algo que yo veo es que como individuos, a veces la mascarilla no sólo nos calla a nosotros hablar físicamente, si también calla nuestro espíritu y calla nuestra fe y eso es en lo que tenemos que trabajar y enfocarnos. Así es, Apocalipsis 12, 11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que vieron, que hablaron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Es decir que es importante sacarnos de esos temores y creo que muchos se han puesto esta mascarilla en señal de prevención, que creo que es correcto, pero otros se han puesto esta mascarilla en señal de temor, de temor y hay temores en nuestro corazón también y hay temores en la vida que nos han mantenido callados, callados espiritualmente, temores emocionales, sentimentales y el enemigo como tú dices ha querido callarnos y ponernos esta mascarilla para que no oremos, no busquemos de Dios, no adoremos al Señor y que ese temor esté en medio de todo lo que ha provocado alrededor de nosotros. Si te das cuenta Pastor, como muchos de ustedes saben yo soy historiadora, ese es mi título y si tú te das cuenta y a través de la historia y a través de los años cuando tú estudias las guerras y los tiranos, cómo llegaron a poder, cómo llegó un dictador a poder, empieza primero manipulando la mente del individuo, del ser humano con miedo, miedo de que yo soy la única esperanza, yo soy el salvador o yo… pero el miedo de que si no hacemos de esta manera entonces como país van a destruirse, como pueblo van a morir y todo eso, entonces es el mismo temor, es ese mismo temor que manipula nuestra mente y nuestro corazón, sin la mascarilla te vas a morir, ¿de dónde sale eso? Hay gente que ha usado la mascarilla toda la cuarentena que no salió los trescientos y pico días, no sé cuántos días oficialmente, pero aún así se contagiaron, eso no se trata, no se trata de qué es lo físico que me puede proteger, es mi fe en Dios que a pesar de las circunstancias, a pesar de que me dé o no me dé el virus, mi fe está en Dios y que Dios tiene un propósito para mi vida y no importa qué pase, yo no puedo callar mi voz, mi fe. Entonces creo que es importante ese punto, no debemos callar, debemos hablar, ¿qué es lo que debemos hablar? Creo que es importante hablar fe, hablar esperanza, hablar la palabra, hablar vida, hablar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, es importante que como jóvenes ustedes aprendan a hablar lo que Dios ha revelado a sus vidas, entonces creo yo que no debemos dejarnos callar por una mascarilla, debemos nosotros hablar lo que la palabra de Dios está en nuestro corazón, que es nuestra posición, ok. Y la Biblia dice, perdón, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, en este tiempo obviamente salió toda una lista de películas de Netflix, de virus, del fin del mundo, dime joven, ninguna, estoy tan orgullosa, puedo decir ninguna, dime joven, cómo esas películas levantan tu fe, no estás escuchando fe, no estás alimentando tu espíritu, tu espíritu está literalmente desnutrido, pero tu carne y tus emociones humanas por las que a veces, muchas veces nos dejamos llevar. Yo les quiero contar un testimonio rapidito, el pastor Dani no sólo fue mi pastor en jóvenes, sino también fue mi pastor en la academia y me acuerdo en tercer curso, antes de cumplir 14 años, yo tenía unas emociones tan volátiles, un día estaba deprimida por uno, otro día estaba deprimida porque quería una profesión que sabía que no iba a lograr hacer y entonces me acuerdo que un día el pastor Dani, uno de los devocionales que tuvimos en el colegio me dijo, nos dijo a todos, dijo nosotros fuimos creados para tomar decisiones y fuimos creados con emociones que están hechas para disfrutar de esas decisiones que tomamos, nuestras emociones no fueron creadas para tomar decisiones y muchas veces, le he oído al pastor Dani hablar, he oído a muchos ministros hablar, no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales, no decidas que bueno ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, mi vida se va a acabar y ahora dónde va a estar y ahora no me voy a casar, pastor no me voy a casar, pastor no voy a tener hijos, pastor yo tenía metas, no, no, viajes, que de mochilero, que de esto, mira entrégale a Dios, entrégale a Dios, Dios tiene en sus manos el plan para tu vida, entonces yo quiero retarte, yo quiero retarte a que tú subas tu nivel de fe, a que tú subas tus estándares de lo que tú escuchas, de lo que tú hablas, no pongas una mascarilla a tu voz espiritual, porque eso es lo que Satanás ha querido hacer a través de este tiempo y en la pandemia. Así es, entonces continuando lo que tú me dices, no crees que esto también ha querido poner, quiero poner un poquito el dedo en la llaga y en cierto sentido o en la tecla correcta, crees que esto ha llevado a algunos a ser cobardes, ¿Qué dice la palabra de Dios también al respecto de esto? Lamentablemente la palabra de Dios no les ve con muy buena cara a los cobardes y en Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, esta es la segunda muerte, déjenme decirles una cosa, la cobardía es producto del temor, la Biblia dice que sin fe no puedes agradar a Dios y el temor es todo lo que se opone a la fe, entonces uno no le vas a agradar a Dios con tu temor, segundo vas a caer en cobardía por tu temor y tercero Dios no lo permita, puedes terminar yéndote al lago de fuego, al infierno, ¿Por qué? Porque tu temor te va a llevar a la cobardía y la cobardía te va a llevar a una inhabilidad o un parálisis espiritual, no te va a permitir cumplir tu propósito, no te va a permitir hablar a una persona, vas a estar con la mascarilla y le ves a una persona en la calle y Dios te dice háblale, háblale, dale una palabra de ánimo, tú encárgate de hacer la obra en esta tierra. Ok, pero viene el complemento en el sentido de que sí, tal vez esto nos ha puesto un sacudón, mucha gente tal vez dice, bueno sí, tengo que ser honesto, estoy en este espíritu que me ha llevado y creo que no solo temor, sino terror a muchas cosas, pero… Pavor repentino. Exacto, lo que dice Proverbios, que no debemos tener temor al pavor repentino y todo esto, pero también Dios nos pone un equilibrio en la palabra cuando está en 2 Timoteo 1.7, que tal vez tú te sientes así, te sientes que esto te ha callado o esto te ha llevado a un estado de cobardía, de temor, de pavor repentino, pero esta promesa es para ti, escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, Dios impartió lo que Él es en nosotros, Él es victoria, Él es de avance, Él es conquistador, Él es alguien que abre caminos, ese eres tú también, por eso es que no te ha dado espíritu de temor, entonces ¿de quién viene el temor? Del enemigo, y el enemigo está bajo tus pies, pero a veces escuchamos las voces del enemigo, entonces desecha ese espíritu de temor y entiende que Él te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, y me encanta otra versión que dice, y te ha dado un espíritu de poder, amor y también una mente saludable, ahí es donde es tu refugio, y es donde tenemos que correr, a que Dios se derrame en tu vida, y que tú puedes sacar lo que tú eres, tú sí puedes, tú puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tú eres amado, el perfecto amor hecha fuera todo temor, y tienes una mente saludable, renovada por el poder de la sangre de Cristo en tu vida, entonces avancemos en ese sentido, es tiempo de tomar nuestra exposición. A un lugar más profundo este versículo, cuando dice Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, significa que en tu naturaleza como hijo de Dios, la cobardía, el temor, el terror ya no es parte de, ya no es parte de tu ADN espiritual, el día que tú fuiste al altar delante de Dios, delante de la iglesia, delante de quien sea, ya no es parte de tu naturaleza, cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, todas esas cosas fueron arrancadas de tu corazón, pero a veces como seres humanos tendemos, como los israelitas a decir, es que cierta manera estaba mejor en Egipto, tu carne siempre te va a querer regresar a Egipto, pero tú tienes que salir de eso, tienes que salir de esa mentalidad, y lo que el pastor Dani dice de la mente sana, una mente sana no se enfoca en lo que está pasando, una mente sana no se enfoca en lo que está pasando, en lo terrenal, en lo natural, en lo carnal, se enfoca en lo que Dios me ha dado, y es espíritu de poder, amor, dominio propio, significa control sobre mis emociones, esas emociones que fueron creadas, para disfrutar de nuestras decisiones, y una mente sana. Así es, y eso es importante, entonces jóvenes es tiempo de tomar nuestra posición, es tiempo de tomar nuestra posición, sin importar nuestra condición, si nuestra condición hoy día es un poquito difícil, toma tu posición, como libre, como victorioso, no como alguien temeroso, entonces avancemos en ese sentido, y vas a darte cuenta como Dios va a usarte, porque tú estás entendiendo quién tú eres, identidad es importante, identidad en tu vida, y mira, esto es importante, que podamos nosotros marcar nuestra posición, ¿por qué? Porque alrededor tuyo, hay mucha gente que necesita que tú levantes la voz, hay mucha gente que necesita escucharte a ti, hay mucha gente que necesita que tú, escuchar tu voz de esperanza, tu voz de libertad, tu voz que trae luz, que divide lo que es bueno, de lo que no es bueno, y que tú hablas conforme a lo que Dios está guiando, porque dice Romanos 8, 19, dice la creación aguarda con ansiedad, la revelación de los hijos de Dios, levante la mano los que somos hijos de Dios, somos nosotros los hijos de Dios, entonces mira la creación alrededor tuyo, tu familia, tus primos, tus tíos, tus padres, tus amigos, tus compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, están esperando que tú levantes tu voz, no calles, levanta tu voz y queremos hoy poner este ímpetu en tu vida, para que tú sepas, no estás solo, somos algunos que hemos decidido levantar nuestra voz, esta generación nos necesita, esta generación necesita que tú seas obediente, pero una de las cosas que pasan es que el miedo entorpece y paraliza tu espíritu, cuando quieres ser obediente a la voz de Dios, por ejemplo como Jonás, no quiso ir a Nínive y fue desobediente, por miedo, él tenía miedo, no es que era malo y decidió, yo voy a ser rebelde, yo le voy a desobedecir a Dios, no, pero su miedo fue más grande, que su fe en Dios y su confianza en Dios, pero esta generación necesita que tú seas obediente, hay gente, esto es algo que mi papá nos ha dicho muchas veces, hay gente al otro lado de tu obediencia, hay un galardón al otro lado de tu obediencia, hay premios, hay gente, hay gente que necesita salvación al otro lado de tu obediencia y esta generación necesita, ustedes necesitan pararse, ustedes ven cómo están las cosas en el mundo, necesitamos una generación que no tenga miedo de pararse y hablar la verdad, decir las cosas como son, con verdad, con amor pero con verdad, y por eso no puedes tener miedo, no puedes ser cobarde, porque si tal vez vengan ataques, tal vez venga retaliación a tu vida, pero tú no puedes tener miedo. Así es, y creo que es importante eso señalar, porque si, hay luchas que has tenido en este mismo tiempo de pandemia, estamos seguros, las hemos tenido, estoy seguro que las has tenido, somos humanos aquí también enfrentando muchas cosas, pero no es tu final, tu final es victoria, es libertad, entonces no calles, no te aquietes, es tiempo de salir de esa zona, tal vez de comodidad o de temor o de estar ahí arrumados como quien dice, o estamos en esa posición, pero es importante que nosotros avancemos, no te quedes más ahí, y como tú dices, somos el otro lado de la oración de alguien más, somos el otro lado de la necesidad de alguien más. Hay un versículo que a mí me encanta Pastor, que dice en Proverbios 31, versículos del 8 al 9, dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza la justicia para todos los abatidos, si habla a favor de los pobres e indefensos, asegúrate de que se les haga justicia, tú eres la justicia de otra persona, tú eres la justicia, tú tal vez eres el rescate de otra persona, de cualquier cosa, cualquier adicción, cualquier vicio, cualquier cosa que Satanás ha tenido, hay cosas por las que tú tienes que levantarte y hablar y hacer justicia, y sólo lo vas a poder hacer si tú te quitas de esa mascarilla de temor, o esa mascarilla que ha tratado de comodidad, de callar tu voz. Amén. Entonces es importante jóvenes, hablemos, ok, tú y yo tenemos que sacarnos de esa mascarilla espiritual, para empezar a orar como nunca antes, para empezar a interceder como nunca antes, para poder nosotros proclamar, tus redes sociales tienen que ser la proclamación de esperanza, de libertad, de la verdad, cada día en tus redes sociales, con tus compañeros, con tus amigos, es tiempo de hablar, no calles, alza tu voz, qué importante este versículo que lees Ari, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, hay mucha gente que necesita que tú y yo hablemos, y que les llevemos esta voz de salvación y de libertad, chicos es tiempo que seamos esa generación valiente, esa generación fuerte, aguerrida, saquémonos todo limitante, rompamos todo limitante, y Dios va a hacer cosas grandes a través de ti, a través de tu vida, no sé si tienes algo más en tu corazón que quisieras decir, no dejes que Satanás calle tu voz, levanta tu voz, Dios va a ir delante de ti, Dios te va a proteger, no tengas miedo joven, no tengas miedo, es tiempo de hablar, es tiempo de abrir nuestra boca, jóvenes esto es lo que queremos poner en tu corazón en esta hora, y creo yo que Dios está hablando al corazón de cada uno de ustedes, así que levántate, levántate y alza tu voz, alza tu voz hacia la verdad, y vas a ver como Dios va a respaldarte, y Dios va a sostener, porque Él es fiel a su palabra, y mientras tú hables, tú te estás poniendo en acuerdo con Él, y Él va a respaldarte, chicos, todos con esto en el corazón, queremos desafiarles a que hagas esto en este tiempo, y que tú puedas ser parte del cambio que esta generación necesita, les amamos con todo el corazón, gracias Ari por estar con nosotros en este tiempo, que bueno tenerte, y creemos que esta generación se está levantando, jóvenes de comunidad de fe, ustedes son los mejores, ustedes son los más valientes de esta ciudad, y vamos a nosotros a ser de influencia en esta hora, así que queremos ver en redes sociales, lo que tú estás teniendo en tu corazón, que debe ser dicha hacia los demás, un abrazo gigante, les amamos mucho. Hoy escuchamos una previa increíble de Pastor Dani y Sarita, hablaron diferentes puntos, entre los que escuchamos que es importante, quitarnos la mascarilla espiritual, es importante que podamos tomar nuestra posición, y que tengamos el valor para alzar nuestra voz, y hablar a esta generación, les pido que cierren los ojos, y que me acompañen en esta oración, a quienes por primera vez se están conectando, y tal vez no conozcan al Señor. Señor Jesús, te pido que hoy día, tú seas tocando el corazón de todas las personas que se conectaron, Espíritu Santo, te pido que tú hables a sus vidas, y de que tú transformes sus corazones, te pido Señor, como dice en tu palabra, de que cualquier persona que proclama esto, de que va a ser salvo, así que por favor repite esto conmigo, Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, que tú moriste en la cruz por mis pecados, y resucitaste el tercer día por mí, reconozco que soy un pecador, y que me he equivocado, pero de que al hacer esta oración, tú entras a mi vida, Señor, y que tú puedes transformar, y cambiar mi vida totalmente, Señor, te agradezco por tu amor, y por tu misericordia para conmigo, y Señor, te doy gracias, porque desde hoy en adelante, mi vida no se da igual. Si has hecho esta oración, Dios está en tu vida, y en tu corazón, y Él puede transformarte, si tú le das esta oportunidad, para que Él obre en tu vida. Les invitamos a que puedan escribirnos, y para que podamos tener sus datos, e incluirles en las células de fe. Sería un gusto tenerles, nos vemos la siguiente semana. Chao. ¿Qué tal chicos? Me pareció a mí una prédica excelente, me encantó, la verdad a mí me encantó. Espero que igual a ustedes les haya encantado, tanto que vayan a compartir a todo el mundo. Por favor, compartan todo el mundo, y las personas que están viendo por primera vez, suscríbanse en la página, y compártan. ¿Qué te pareció vivir la prédica? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, mi parte favorita, o sea, fue que esta situación, no apague la voz que Dios te ha dado. O sea, es algo súper retante, a mí me retó esta prédica, y bueno, espero que a ti también te haya retado, y quiero decirte, si en este tiempo, tú te has sentido, no sé de triste, solo me ha pasado, y gracias a Dios, pertenezco a esta casa, aquí, abajo van a aparecer, un número telefónico, nuestras redes sociales, y quiero decirte a ti, que si tú estás pasando por algo, y necesitas oración, queremos orar por ti, y quiero animarte, que por favor nos escribas, porque vamos a estar orando por ti, estamos felices, y contentos, de poder apoyarte en este tiempo. Sí, perfecto, perfecto, bueno, entonces, si tú estás viendo este video, por primera vez, esperamos, igual que aquí te dejamos un mail, para que nos escribas, queremos contactarte, queremos estar contigo, queremos saber, si tienes tal vez alguna necesidad, o simplemente quieres hablar con una persona, estamos dispuestos, nos encantaría de hecho hablar contigo, así es que por favor escríbenos, sería eso por el día de hoy, eso sería todo, ha sido un gusto, un gusto, José, después de esta cuarentena, y también estar aquí, en esta reunión en blanco con ustedes, chao, chao, chau, 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 ¡Gracias!